Al ingresar a un recinto turístico, procura desinfectar tu calzado. Además, recuerda desinfectar tus manos con alcohol gel entre 20 a 40 segundos. Sigue los mismos pasos del lavado de manos. Complementa la higiene de manos con el uso de agua y jabón. El pediluvio debe contener una solución desinfectante. ¡Suscríbete al canal!